Después visité la topa Tolondra, un joven y reputado club de salsa. Tuve el placer de entrevistar al dueño y aprender más sobre cómo la topa ha influido en la vida nocturna de salsa en Cali. Soy Carlos Ospina, tengo 44 años, soy propietario de la topa, empresario. Desde el primer día desde que empezó la topa, ahora el 3 de noviembre cumplimos ya ocho años. La gente entra y como que se siente en un sitio y hay una armonía muy bonita donde toda la gente se conoce, donde el respeto y la tolerancia pues priman por encima de todo. Aquí no importa si viene el empresario, el cirujano, el ustrabota, el carpintero, porque digamos que es lo lindo de la música afrolatina, que al sonar el tambor, todos estamos en el mismo nivel. Música 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 Para nosotros, como caleños, como salvos, salseros es motivo de orgullo, que la topa día a día se vaya consolidando como ícono cultural y ojalá vengan otros íconos culturales y salseros para fortalecer el turismo y nuestra cultura caleña, que la gente no solamente vea Colombia por las malas noticias, por todo lo que pasa y demostrarle al mundo que todo aquí no es violencia, que estamos aquí también dando la lucha y mostrando una cara diferente de nuestro país. Música